Buenas noches, Diana, y pues nos encontramos en el Centro Histórico de San Salvador, donde Holcim da un paso más en el camino hacia su compromiso Net Zero. Holcim presenta su portafolio de productos más amigables con el ambiente y con el objetivo de impulsar la construcción sostenible en el país e impactar positivamente al bienestar de los salvadoreños, con cementos más verdes elaborados con hasta un 45% menos en emisiones de dióxido de carbono, con menos residuos y mayor ahorro de agua. Usted, amigo que nos está viendo, podrá identificar sus ecotiquetas. Además, que lanza un concreto Ecopack, un concreto con menor contenido de carbono, garantizando siempre la calidad y resistencia. Hoy, con mucho gusto, les presento a Rodrigo Gallardo, CEO de Holcim. Rodrigo, bienvenido a Teleprensa. ¿Cómo está? Todo bien, muchas gracias. Muy contentos de estar en este lanzamiento de nuestra gama de productos ecológicos. Como lo mencionaste, nuestros productos de cemento con menor contenido de CO2 y de concreto Ecopack. Este es un compromiso con el medio ambiente, pero sobre todo, como ustedes dicen, hay que darle la mano a la tierra, ¿verdad? Hay que darle una mano al planeta, así es. Es el compromiso de Holcim, El Salvador, con el planeta, con la gente y especialmente con los salvadoreños, dándoles productos de calidad con una huella de carbón reducida para el beneficio del medio ambiente. Podemos encontrar los productos a partir de hoy, ¿verdad? A partir de hoy, en nuestra red de distribuidores y en cualquier ferretería del país, así como en nuestras plantas de concreto. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por este espacio y por invitar a nuestros salvadoreños a que hoy podemos darle una mano al planeta con Holcim. Diana, buenas noches. Regreso con ustedes. ¡Gracias!